Ya está en línea, le agradecemos ya por esperarnos allí, solucionamos un inconveniente técnico, y ya estamos con el presidente del Club San Jorge de Brickman, con Lucas Perosino, que está en línea y gentilmente nos atiende. Antes que nada, bueno, Lucas, agradecerte, por supuesto, por esta comunicación y poder estar en contacto, ¿no?, para que estemos justamente charlando. Hay varios temas, ¿no? Hay varios temas que tenemos... Ahí está. Lucas, te estamos viendo, pero con algún inconveniente técnico. Si puede ser que actives los datos del celular, que actives vos los datos del celular, para compartir entonces esta nota, porque, bueno, tenemos algún inconveniente. Sabemos que no es fácil en la pandemia el uso de las tecnologías. Ahí te estamos viendo, me estás escuchando bien, Lucas, ¿cómo te va? Buen mediodía. Sí, la verdad que no lo... No, no, no. Bueno. El inconveniente. Ahí está. Bueno, ahí te estamos viendo, por ahí se titla. Vamos rápidamente a hacer la nota, a ver lo que queremos charlar, si bien va a haber, como decimos siempre, una presentación oficial de un tema puntual que queremos hablar. Antes que nada, Lucas, en lo que respecta al tema San Jorge, bueno, te quería consultar porque están organizando una venta para el próximo día jueves, ¿es así? Ahí se nos colgó. Se tindó nuevamente, ¿eh? A ver si podemos... Bueno. Si no podemos... Mirá, hermano, te pido disculpas, no te puedo escuchar. O sea, te escucho cortado. Sí, 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 sinceramente no lo puedo escuchar. Bueno. Vamos a ver, lo vamos a reprogramar. Entonces, Lucas, si me podés escuchar ahí. A ver si tenemos la posibilidad de estar al aire. Hay ningún problema. ¿Ahí me recibís? No. Sí, te recibo por momentos bien, pero por momentos se me corta el audio tuyo y no puedo comunicarme. Bueno, bueno, lo vamos a reprogramar, Lucas. Lo vamos a reprogramar entonces para que estemos más tranquilos y podamos charlar porque, bueno, hoy bastante difícil el tema técnico, ¿eh? Te pido disculpas. Bueno, Hernán, ahí te escucho bien, Hernán. Disculpa, disculpa. Disculpa, ahí te escucho bien. Bien, perfecto. Decía, ya que estamos, entonces vamos rápidamente a la nota. Decía, están dentro de... Sí. Enmarcados en el trabajo, en pandemia, y quería preguntarte, son dos preguntas. La situación de la institución en pandemia y, bueno, están organizando una venta también para el próximo jueves. Bueno, sí, Hernán. Bueno, la situación, ante todo, buen día. Saludarte a vos, buenas tardes ya casi a toda la audiencia. Y, bueno, sí, comentarte la situación del club es como la situación de todas las instituciones. Vinimos atravesando momentos donde hubo más normalidad y donde llegamos por ahí a llevar las actividades de manera lo más normal posible y momentos donde tuvimos que, bueno, como ustedes saben, parar las actividades y, bueno, tomar un tiempo, volver a arrancar. Pero, bueno, el club trató de estar permanentemente a disposición del municipio, del ente que por ahí nos bajaba las directivas y también a la vez tratar de estar a la altura del socio, que, bueno, hace su aporte, necesita el servicio y tratamos de hacer lo posible con todo eso para funcionar, ¿no es cierto? Así que, bueno, hoy la actividad del club sigue estando de manera normal hasta este mes. Ya terminando noviembre se terminan las actividades deportivas de lo que son el año en general y arrancaríamos con las actividades de, bueno, estamos con muchas ganas de llevar adelante las actividades de verano con los protocolos y todo lo que se va, se está hablando y en lo que nos estarían permitiendo, ¿no? Sí, sí, claro. Ese es el tema también. En medio de eso siempre pendiente, que les ha pasado a ustedes como a nuestra institución, como a tantas instituciones, en el medio pendiente de que pueda aparecer, digamos, algún caso positivo de COVID y que tienen que reprogramar todo, ¿no? Exactamente. Así fue en el año y, bueno, imaginamos que así va a seguir en el verano, imaginamos que esto va a ser así por un tiempo largo, no creo que sea solamente por ahora, pero bueno, creo que nos estamos adaptando a esta situación tan difícil, tan complicada. Como institución no estamos ajeno a todas estas cosas y, bueno, tratamos de hacer caso y de, en la medida de lo posible, colaborar para que todas las familias tengan seguridad también cuando vienen al club y tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? Porque sabemos que es una situación complicada. Racionalizaron recursos, pero, por lo que tengo entendido, continuaron con las actividades y cumpliendo con el plantel que tienen ustedes, tanto de empleados como de profesores, ¿no? Sí, totalmente. Por eso, a veces, en el pedido de que la gente siga colaborando con el pago de la cuota y esas cuestiones, que sabemos que no es fácil, es por esa razón llevar adelante la institución. Fue una tarea difícil en este año porque los gastos los tuvimos. Decidimos seguir cumpliendo en gran parte con el compromiso que teníamos con los profesores, con los trabajadores de la institución y, bueno, que viven de esto. Entonces, tuvimos que ser responsables en ese sentido y, bueno, la verdad que el costo fue alto, pero, bueno, entre todos y colaborando cada cual desde su lado, se llegó a llevar adelante la actividad del club de manera lo más normal posible y de que los chicos, por lo menos, y los profes tuvieron actividades, ¿no? Y la familia también poder tener los chicos haciendo deporte, que es necesario en este momento. Sí, sí. ¿Cuándo cierran el año calendario, digamos? No es año normal, pero este año calendario, ¿cuándo cierran con las actividades de ustedes ahora en el mes de diciembre? Para después comenzar con el verano. Vamos hasta el último día de noviembre, Hernán. El último día de noviembre se pararían todas las actividades, las disciplinas. No sé si podemos decirle, bueno, las más normales, ¿no? Las que van todo el año. Bien, bien. Y ya después ahí comienzan con la actividad de verano. Sé que va a haber una presentación el día jueves, que va a estar nuestro móvil allí, Diego Domínguez, pero ustedes ya están preparando para, como decías, la actividad de verano, ¿no? Con los protocolos. Sí, sí. Así como lo decís, estamos esperando por ahí un poquito más de información que se tiene que dar en estos días de cómo va a ser el sistema en general. Hay que tener en cuenta que la natación ya está aprobada, las actividades en la pileta, como por ejemplo la natación competitiva, natación para adultos, acuairobics, son actividades que ya están aprobadas, que al día de hoy se pueden hacer normalmente. Pero bueno, nosotros venimos con una idea que la venimos preparando, pensando en esta posibilidad de, bueno, tratar de evitar las escuelas de verano que tenían un sistema en el cual los chicos se juntaban más y había más peligros. Queremos plantear un verano deportivo, así le vamos a llamar, en lo cual se seguiría con la línea deportiva durante el verano, en los cuales se dividirían grupos. El club tiene la posibilidad de hacerlo por la cantidad de espacios que tiene. Recordar que este año vamos a contar con el nuevo playón deportivo y eso nos va a dar la posibilidad de dividir en grupos, de tener profesores en todos los grupos, para poder respetar los protocolos, los distanciamientos. Tener en cuenta que una pileta como la nuestra tiene capacidad para 24 chicos, porque son dos chicos por andar y vel, lo permitido para estar en la pileta haciendo natación. Y bueno, los grupos que vamos a armar son menores, son grupos de 16, 20 chicos, por lo tanto nos va a permitir que trabajen bien, tranquilos y cuidar todo el tema este del protocolo. Así que hemos decidido a partir de hoy, martes, lanzar una preinscripción esperando el lineamiento de los protocolos para que los papás ya puedan inscribir sus chicos. La idea es hacer 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde, de 9 a 12, y a la tarde de 15 a 18. Así que bueno, de esta forma creemos que podemos dividir más la cantidad de chicos y hacer algo lindo, recreativo para los papás, para los chicos y a la vez que sea útil a los padres. Tenemos que tener en cuenta que un chico a la mañana en 3 horas el papá puede tenerlo en el club controlado y eso le da una posibilidad grande para cuando los padres tienen que trabajar y a veces se les complica, entonces bueno, el club aparece como una solución y a la vez un lugar para que los chicos estén practicando deporte. Así que bueno, mientras esperamos los lineamientos, vamos a hacer las preinscripciones y luego vamos a tratar de definir bien, bien cuál va a ser el sistema, pero muy probablemente sea como te dije Hernán, en grupos, practicando diferentes deportes, pasando por la pileta todos los días, todos los chicos y bueno, de esa forma nos vamos a cuidar más entre todos. Bueno, perfecto. Seguramente después de darán la presentación, como hacen todos los años oficialmente, del plantel de profesores y todo lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Pero me parece que van a tener que también trabajar mucho, hablando de protocolos, en el cuidado de la sanidad, ¿no? Porque estamos hablando de niños, entonces el tema del lavado frecuente de manos, baños y demás, van a tener que mucho trabajo los profes también, ¿no? Sí, sí, seguramente. Ahí va a estar una de las claves, que tengamos mucha precaución y bueno, ya los profes vienen adaptándose por el trabajo del año, en los cuales se le han pedido varias cosas, como llevar las planillas de los nombres de los niños, para que cuando aparezca un caso rápidamente podamos saber con quién compartió el espacio y todas estas cuestiones, entonces ya vienen con una cierta preparación y bueno, siempre por ahí insistiendo en que tomen las precauciones con esto, porque bueno, no es normal, o sea, tratamos de hacer, vamos a estar tratando de hacer algo que es diferente a todos los años, entonces, seguro vamos a tener que tener mucha precaución. Sí, sí, la nueva normalidad. Bueno, ya para ir cerrando, porque ya me estoy quedando sin tiempo, pero vamos a charlar más seguramente en extenso el día jueves. Bueno, esta venta también que ustedes están realizando para el jueves tiene que ver justamente con el aporte para sumar al playón, para la compra de elementos, ¿no es cierto? Exactamente. La idea es hacer un último evento anual, que va a tener que ver con, estamos necesitando, bueno, poblar el playón deportivo con los elementos, aros de baje, los parantes, las redes de volei, todo lo que lleva, y bueno, en un año difícil hemos parado las obras hace un tiempito atrás, y eso también nos llevó a que tenemos un presupuesto corto, y bueno, estamos pidiendo la colaboración de todos los socios, la gente, los deportistas, y bueno, la ciudad en general, para que nos apoyen en este evento, que va a ser una venta de supremas a 400 pesos, el kilo, y que se va a estar entregando este día jueves en el salón del club, con todos los protocolos que corresponden, y que bueno, que van a ir destinados a esto, ¿no? A comprar los elementos para poder tener un playón para el verano ya, en lo que es todo el verano deportivo, y a la vez, pensando ya en el año que viene, empezar con disciplinas ya practicando dentro del playón deportivo. Bueno, es una alegría grande para nosotros. Sí, sí, seguro que sí, seguro que sí, y también va a ser un oxígeno muy importante para la institución si volvemos a la nueva normalidad. Lucas, te agradezco, se nos va el tiempo, pero seguiremos charlando, como siempre, y bueno, si hacen la presentación, allí estaremos, por supuesto. Bueno, Ran, muchas gracias a ustedes por comunicarse siempre, disculpen por los inconvenientes. No, no, no es entendible, nos pasa a todos, no te hagas problema, esta también nueva normalidad con la tecnología, por ahí puede fallar. Gracias, Lucas, un abrazo. Igualmente, Hernán, hasta luego. Lucas Perosino, el presidente entonces de Club San Jorge. Estamos pasados, ya se viene territorio deportivo, ya nos viene marcando territorio, Pablo, pero bueno, ya después hablaremos seriamente con el conductor de...